Música 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 Y Tomás la raza en Zacatecas en mi vida que perdí Pero me siento en el principio Alguien es mi Salud, Zimba, compadre Que soy Es cosa Lo que hago es así Hacerte creer Que te gusta así Puedo decir Esa es la presión Puedo decir Que te gusta así Esa es la presión Vida a mi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Gracias!